El informe sobre la situación de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos es alarmante y refleja un contexto complejo y trágico. Este año, con un número de muertes que ya supera las cifras del año anterior, se pone de manifiesto la peligrosidad de intentar cruzar la frontera, especialmente en condiciones climáticas extremas y con una militarización creciente de la zona. La declaración de Dylan Corbett, director ejecutivo del Instituto Fronterizo Esperanza, resalta la dificultad de obtener cifras precisas sobre las muertes, ya que muchos cuerpos nunca son recuperados. Además, la militarización de la frontera no solo ha hecho que el cruce sea más peligroso, sino que también ha generado un ambiente propenso a abusos contra los migrantes. Esto se ve agravado por la mentalidad de las agencias encargadas de la seguridad fronteriza, que suelen abordar la migración como una amenaza en lugar de un fenómeno humano. El proceso que enfrentan aquellos que son detenidos es igualmente desalentador. La elevada tasa de deportaciones y la saturación del sistema de asilo reflejan fallas estructurales que afectan a millones de migrantes en espera de un juicio. La reducción en la detención tras las restricciones de solicitudes de asilo indica un cambio en las políticas, pero no necesariamente mejora la situación general de los migrantes, quienes siguen enfrentando riesgos extremos en su intento por encontrar una vida mejor. Es un tema que exige atención y respuesta humanitaria que reconozca la dignidad y las necesidades de quienes buscan un refugio. Informó Carlos García, PSN Noticias. LA WWJimatES, PSN Noticias de la levercánica.COM Gracias por ver el video.